pues aquí estamos de vuelta en la finca san miguel edición número 15 de la tertulia de canal 10 televisión hoy estamos con saida gonzález con flora marrero y con lázaro león de no de león león del partido socialista estábamos hablando de la formación del nuevo gobierno y estábamos hablando de economía y del anuncio de nuevas medidas en materia de trabajo venga cierra para hablar de otra cosa que tenemos que hablar de anís no entren en bucle más precariedad más economía sumergida más esclavitud entre los trabajadores y pongo un ejemplo no es posible que una persona porque esté de baja seamos puede ser motivo de despido es decir prioriza en la reforma de rasgos y prioriza más la economía de la empresa que yo no digo que no haya que proteger al empresario para nada yo siempre he dicho lo mismo pero prioriza más la economía de la empresa en este caso una situación que en este caso la salud del trabajador es decir entonces yo con lo de la reforma laboral naturalmente habrá que tocarlo los puntos más lesivos que son los convenios sectoriales a los convenios sectoriales que tienen que progresar por arriba de los convenios de empresas aquí las empresas son pequeñas son muy pequeñas en españa son medianas y pequeñas si tú haces un convenio de empresas con sindicatos amarillistas que los hay porque hay sindicatos amarillos eso hay que decirlo hay sindicatos que son de grandes superficies que es un sindicato amarillo para que no lo sea un sindicato como el sindicato vertical de la época de franco decirte él es un sindicato de los trabajos de las empresas o sea y eso es así o sí sindicatos amarillos es lo mismo que sindicatos auspiciados por los empresarios y no por los trabajadores no 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 siempre digo lo mismo el primero que hace un sindicato lo voy a decir no pasa nada más así el primero que hizo el sindicato pro amarillo fue ir corte inglés y eso se está ese sindicato se fue corriendo entre todas las empresas y te lo dice alguien que trabajó en comisiones obreras y que sabe cómo funciona el sindicato es decir te lo digo yo entonces que quede claro o sea mira si la gente votó al final a pedro sánchez ya podemos porque es que al final la mayoría de los votos de los votos de izquierda si tú lo sumas suma más que la derecha y eso es evidente eso no me lo estoy inventando es porque existe es porque pedro sánchez se comprometió a retocar la reforma laboral y hay que hacerlo saida pero si yo no discuto que en un momento dado y ahora ya déjate déjame hablar a mí que ya ya bajamos no pero como que yo no pero si no termina de argumentar no si estás leyendo lo claro pero quería argumentar no pero pero yo me gané ante todo el último por favor tú sabes que españa es el país con más temporalidad del mundo de europa del mundo no pero estoy hablando de españa lo que lea que se le va el hombre yo me traigo las cosas preparadas porque sé lo que pasa después después medio chico no es que las fregas preparadas que la lejos la deja de leer es una cuestión de conocimiento del mercado pero precisamente usted pero vamos a ver que el mercado sea que te voy a decir porque el mercado sea borrátil y se quiera cargar a los trabajadores hay que hacerle caso al mercado pero naturalmente lo que ustedes no llegan a tener una persona no llegan a entender evidentemente que no en vez de hacer 10 habitaciones hagan 20 en una camara de piso claro pero no hay sindicatos y los hay los niños sí que están pero independientemente de eso independiente porque a lo que vas no no te voy a contestar pero porque la derecha está en contra del convenio sectorial se ha existido toda la vida explícamelo el convenio sectorial criatura de mi vida que prevalece no claro que prevalece el convenio sectorial prevalece porque los convenios de empresa antiguamente los convenios de empresa que se realizaban antiguamente antes de la época crisis porque los convenios de empresa existían porque mejoraban mejoraban las condiciones de los convenios sectoriales criatura de mi vida eso es cierto eso es lo primero eso es cierto los convenios de empresa eran mejores no me sea ventajista eran mejores no pero igual igual dice después de la crisis que los convenios son mejores y cuáles son peores dilo dilo que en el momento donde había bonanza económica se permitía a las empresas con sus trabajadores llegar a unas condiciones más favorables que las del sector era evidente que en una situación de crisis donde lógicamente las empresas cerraban de seis en seis y con ellos dejaban a todos los trabajadores en paro que no es que echaran a uno porque resulta que uno cogía la baja y luego el empresario lógicamente porque si tú tienes una etapa de crisis y te parece bien a ver primero que nada que no es que te pongas mal y te echen está establecido unos parámetros está establecido unos parámetros porque tú que te crees que el dinero sale de debajo de las piedras resulta que cuando eres un autónomo lázaro y escúchame una cosa y tienes un trabajador para sacar adelante tu empresa o tienes dos trabajadores para sacar adelante tu empresa día a día día a día año a año y se te enferma uno o uno te resulta que es un mal trabajador y tú lo tienes como indefinido y constantemente te está cogiendo la baja ese empresario porque tiene que contratar un tercero pero mira tú quieres ese sistema escúchame lázaro escúchame lázaro tú quieres un sistema donde evidentemente la enfermedad de los trabajadores esté garantizada al cien por cien que el estado dictó una ley que diga cuando un trabajador te pone se te pone de baja a ti empresario la seguridad social el estado te paga el cien por cien del salario de ese trabajador para que tú lo sustituyas por otro igual que pasan situaciones de maternidad vale donde tú entras en una situación de baja por maternidad o por paternidad y todo el sueldo te lo paga no es lo mismo es lo mismo si no estamos hablando de una enfermedad que tengas un cáncer por ejemplo y te eche por estar enferma eso ha pasado eso ha pasado saida y le corresponden las correspondientes indemnizaciones pero lo que tú no puedes hablar y lo que vas a la calle a ver pero lo que tú no puedes hablar es si tú estado ahora ustedes con su política de de izquierda no ustedes quieren me siento orgulloso de eso me parece fenomenal me parece fenomenal pero al final lo que generáis es más para aquellos a los que pretendéis ministerios dea vida pero si yo no sé si tiene una bola de cristal vamos a ver que pasen la reforma pero si ya está demostrado criatura pero usted ya lo ha demostrado que dejaron españa con 20 millones de paradas 20 millones de paradas que el fondo de las pensiones se le ha encargado demostrado 20 millones de paradas demostrado está que el fondo de las pensiones dijo rajol tu presidente las medidas que están metiendo eso es lo que les está demostrado side no y ustedes no están viendo por encima 90 mil millones de euros amigos una vez dicho esto venga que habla flora y cerramos ya el tema porque se nos ha ido el tiempo yo creo que este tema es bastante delicado porque aquí la gran mayoría de los canarios se dedican al sector hostelería y tienen una precariedad increíble que una camarera de piso te puede hacer hasta 20 habitaciones en un día que tienen las manos destrozadas que hay que regular eso, que no podemos que no es el caso mío pero no podemos seguir así hay que ponerse en situación ahora ustedes pueden poner la solución porque son convenios de ámbito provincial o nacional ustedes pueden negociarlo pero ustedes pueden negociarlo pero sí, claro, protéjanlo pero mira, una cosa estamos a ver pero hay dos años y medio hablando de las camareras y si resulta que no me está hecho a ver, venga, los tres a la vez no venga, vamos que quiero cambiar de asunto yo entiendo perfectamente en este momento el escenario porque es fruto de lo que estamos viendo en el Congreso que por un lado tenemos un partido socialista con unas políticas determinadas enfrentadas totalmente a las políticas del Partido Popular que lo acabamos de ver en el debate que le doy la razón a uno y a otro que es lo que yo pienso ya como nacionalista que es lo que me interesa y estamos en una tertulia en la isla de Tenerife aquí tú no has hablado en ningún momento por ejemplo de las pensiones no contributivas no has hablado de las pensiones contributivas que afecta más es que cuando traigamos las pensiones cuando el señor presentador traiga las pensiones contributivas las estudiaremos y las levantiremos ahora estamos con la reforma laboral no, es que eso afecta también a las pensiones oye, pues nada la próxima vez da la coalición canaria al guión y que nos la traiga a ella y nos venimos preparados por las pensiones no, aquí la edición de contenidos es cuenta de la casa me está diciendo hablemos de las pensiones cuando se quiera bueno, pues a los dos a los dos es decir yo hablando que estás poniendo un ejemplo tú estás hablando dando pinceladas generales no, yo estoy hablando de reforma laboral que es lo que dio el señor presentador el estatuto de la reforma de los trabajadores que decíamos antes de del primer descanso que es una reforma que necesita la mayoría absoluta del Congreso mayoría absoluta del Congreso para el estatuto sí, la reforma de los trabajadores antes de tres años no vamos a tener una reforma de estatuto de los trabajadores y según estamos viendo las cosas en tres años tenemos otra vez elecciones generales eso son las ganas de coalición canaria pero no será no, no, no te juro que lo último que yo quisiera es que hubiesen otra vez elecciones generales en este país lo último que yo quisiera y entonces estás hablando has puesto por ejemplo el tema del sector del turismo tú no puedes comparar la realidad de las Islas Baleares por ejemplo que tú sabes que tiene una contratación temporal por el tema del clima digo Baleares como el sur de Andalucía como Canarias que es a lo largo del año no has hablado para nada de la situación que tenemos en este momento con el tema del transporte con el cierre de las compañías aéreas y de los turos operadores ¿qué quiero decir con ello? que está bien el debate del Partido Socialista y del Partido Popular acerca de de cómo lo ven desde el punto de vista laboral los próximos retos para los próximos años pero estamos en Canarias y en Canarias la realidad es totalmente diferente a la España por insular aquí tenemos no me interrumpa no me interrumpa que yo no te interrumpí no me interrumpa la norma áfrica pero que tenemos que ver la realidad con las siete islas con el problema de transporte que tenemos con el descenso de turismo que de verdad que no es tanto como se esperaba pero hay un descenso de turismo pero si vienen más turistas que nunca no no vienen más turistas que nunca y hay más precariedad laboral es que no podemos bueno pues mira hablando de turismo escúchenme hablando de turismo de turismo y de transporte aéreo perdón es que no chicos es que se nos va todo el problema a ver esta reforma laboral de Rajoy cuando hay un expediente de regulación de empleo que es normal si vamos a seguir hablando de esto semanas y semanas antes con lo que había antes la tutelaba de alguna manera y él era el juez la dirección de trabajo ahora es juez y parte de la empresa eso no puede ser oye yo quiero cortar el asunto y no me dejan bueno a ver realizador plano para mí ven y ven para mí acusan a las compañías aéreas de subir las tarifas de los billetes de los vuelos con salida y destino al archipiélago aquí yo creo que esto es algo importantísimo el descuento del 75% de residentes canarios ha provocado la subida del precio de los billetes por parte de las compañías que operan entre la península y el archipiélago el gobierno de canarias ha acusado a las empresas aéreas de subidas de precios injustificadas y que dicen dificultan la movilidad de las personas que van y vienen al archipiélago en este momento yo quiero hacer el recuerdo del caso Islas Airways porque aquí también tenemos empresas autóctonas que se lo han llevado calentito y han sido condenadas a devolver siete millones y medio de euros por subir las facturaciones para poder cobrar más subvenciones entonces aquí están vacilándonos todos compañías aéreas estamentos políticos con qué cara se nos queda a los ciudadanos con esto que nos subvencionan el 75% del billete pero resulta que no podemos viajar y que es más barato ir desde la península hasta yo que sé hasta no sé hasta Oriente Próximo o hasta Nueva York directamente y ese billete vale lo mismo que un billete de venida al archipiélago aquí tenemos un problema ¿no? ¿o no? ¿se acuerdan que el ministro termino rápido ¿se acuerdan que cuando Ani Oramagisú se pregunta en el Congreso el ministro lo que dijo era que los canarios viajábamos mucho que nos iban a controlar el IRPF y a ver por qué los canarios viajábamos porque no es solo y por qué no se controla a las compañías aéreas claro a ver otra cosa esa fue la respuesta de un ministro ¿no hay servicio de obligación de obligación pública con determinadas rutas entre península y el archipiélago como pasa por ejemplo con el transporte marítimo? pero eso es uno eso es uno eso es uno de los retos que tiene que tiene el ministro primero el primer reto es que se conciencie que estos canarios es lo que yo decía hace dos minutos estos canarios y las políticas que se aplican en la España peninsular son diferentes de las que se tienen que aplicar en Canarias porque vivimos en la isla porque estamos alejados y porque es totalmente diferente y eso es lo primero que tienen que aprender los 22 ministros y el jefe de gabinete y el presidente de gobierno porque es que todavía no se lo han aprendido dicho esto el ministro dijo cuando Aní en su momento le hizo esa pregunta era que el problema no eran que los billetes fueran caros el problema era que estaba costando muchísimo al estado porque los canarios viajaban mucho ya no solo con la península y otros países sino entre las islas y entonces que iban a empezar a investigar que fue cuando cuando recuerdo que que había un transportista herreño que dijo pues mira pues a mi que me investiga el primero porque yo voy todos los días a Tenerife a vender la fruta por temas de transporte y tal entonces eso es lo primero y eso es la gravedad y lo más grave es que cuando tú sacas un billete y pones residente canario voy a poner una cifra ficticia te sale 200 euros y cuando vas a sacar el mismo billete y pones que vives en Madrid te sale 100 euros es decir ya las compañías automáticamente esa subvención la están la están penalizando y por ahí es por lo que habría que empezar y no sé porque no no he tenido la información de ese estudio que iba a hacer el ministro y digo porque como sigue de como estaba la situación de billetes aéreos tenemos derecho a viajar a un precio económico pero igual que el resto de las personas de la península así de simple y lo que está claro es donde se tiene que controlar es en el mercado de la venta de billetes y ahí es donde el Estado ya que se está quejando de esas subvenciones que está dando a todos los canarios y además que me parece que bueno no solo es de justicia y además se aprobaron con el gobierno de Rajoy sino que además es de justicia mantenerlas pero controlándolas lo que no se puede dejar es al libre mercado hacer las auténticas tropelías que están haciendo efectivamente de ver que los precios de la gente que no es residente les sale más barato venir a Tenerife que a un tinerfeño viajar a Madrid eso es ilógico y aparte ver la subida del precio global de los billetes a efectos de mejorar esa subvención y tenemos la otra cara que es la de los canarios que viven fuera y que han perdido la condición de residente y que ¿Canario sin alas? efectivamente sin alas porque no pueden venir al archipiélago yo naturalmente estoy totalmente de acuerdo con ellos que hay que controlar porque es verdad que hay que controlar eso y como muchas más cosas que hay que controlar decir al final los españoles a veces nos parecemos no nos parecemos muy europeos y nos gusta defraudar demasiado y nos gusta no, pero bueno defraudan las compañías pero por ejemplo en el caso de Isla Airways precisamente Isla Airways y las Airways era de capital 100% canario que nunca se le investigó por el gobierno y vamos a recordar de quien era Isla Airways Isla Airways es de don Miguel Concepción presidente del club deportivo Tenerife que ahí lo dejamos el gobierno de Canarias ha dicho que de hecho van a intentar de controlarlo o sea van a intentar no, hay que controlarlo decir porque no puede ser está claro que no puede ser yo no sé si Ábalo lo dijo así yo recuerdo que hubo un enfrentamiento entre Análamas y Ábalos pero no lo recuerdo bien de todas maneras lo miraré y ya la próxima textura lo traeremos yo creo que precisamente Ábalo sabe donde está Canarias el gobierno de España sabe donde está Canarias que especialmente con Ángel Víctor en la presidencia ha cumplido con el tema de financiación para carreteras tiene que cumplir con lo de sanidad que falta hay que incrementar en sanidad de una deuda histórica eso es cierto de todos los gobiernos del Estado con Canarias pero desde luego lo del tema de los vuelos es algo que fragante yo tengo un amigo que viaja que es canario y viaja y es verdad él me lo decía oye que no no todas también es cierto que no todas las compañías pero que algunas le están vamos están haciendo el 3x8 nunca mejor dicho y que hay que controlarlo naturalmente yo creo que en eso estamos todos de acuerdo antes de seguir hablando del descuento y demás y de seguir valorando si descuento si descuento no y no se puede porque intervenir sería otra de las soluciones intervenir y marcar y marcar tarifas si se declara de obligación de servicio público cosa que no tienen pues claro porque no tienen los billetes entre Canarias y Península ese sentido de se lo llevan crudo del servicio público también con la subvención del yo sé que no son pero al final los subvencionan es decir yo no digo que intervenir pero luego meterle un cascamazo cascamazo me refiero inflando los precios habrá que hacerlo para que eso no se produzca y aquellas compañías que si se producen que se están produciendo hechos realmente cuestionables hay que le caiga pero así en todo yo creo que este gobierno que si sale bien saldrá bien a nivel estatal yo creo que la política fiscal de este país hay que controlarla de una vez por todas que defraudamos que somos los más que defraudamos de Europa España es el país que más defrauda hay mucho dinero negro vamos a hablar de supuestos fraudes ahora España es el país que más defrauda pero habría que comprobarlo con Grecia y con Italia porque lo de Grecia recuerda que Grecia estamos hablando de dos cosas no, no es decir Grecia en su momento tuvo que ser intervenida también pero no, no no estamos hablando de eso está intervenida y cuando eran las políticas yo no estoy diciendo de que no vamos a hacer en Grecia lo que nos pide Europa y al final vamos a volver a otra vez a las tertulias de siempre quien gobernaba en Grecia cuando la crisis porque si le tenemos la culpa oye que estamos hablando de tarifas que si no a ver escúchenme yo recuerdo a tu amigo Pablo yéndose para allá con Sirisa diciendo yo estoy hablando que España 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 y dentro de España Canarias una de las más que defrauda lo que estoy hablando de defraudar no estoy hablando ahora de economía que si quieres hablamos también de eso pero vamos a ver porque Sirisa gana precisamente por lo que hubo detrás pero mira Sirisa está haciendo lo que le está pidiendo Europa eso es en primer lugar bueno naturalmente lo de la actividad enero pero entonces este gobierno no va entonces este gobierno no va a ser ni bolivariano como te he dicho ni va a ser nada Pablo Iglesias hará hay una estabilidad presupuestaria y cumplirá ahora lo que le dejen no porque Grecia no está haciendo lo que está haciendo porque está está rescatada está intervenida pero España afortunadamente no es Grecia no claro España afortunadamente no es Grecia porque llegó Mariano Rajoy y puso la solución ante un rescate que nos iban a llegar de Rodríguez Zapatero no oye pero no se a ver no se pisen porque se me sube la bilirrubina no a ver que solo estábamos escuchen que se me sube la bilirrubina y vamos a querer que llueva café no lo están pillando Lázaro Lázaro oye ya salió Venezuela ya no salió ya no para mí no me están escuchando no me están bájale los micros no me han escuchado les acababa de hacer una gracia con maldad porque voy a introducir el siguiente tema vale yo estaba diciendo que se me sube la bilirrubina cuando los oigo así y deseo que llueva café y por qué digo esto pues porque tenemos la polémica en la capital de la isla con el concierto de Juan Luis Guerra resulta que parece y según publican los compañeros del diario de avisos que no hay ni una sola factura que justifique el pago que se le hizo al representante o lo que fuera de Juan Luis Guerra en el ayuntamiento de Santa Cruz esta es una papita caliente ahí que va a darnos más titulares durante tiempo o no yo sinceramente eso ya es una cuestión que está en el juzgado está judicializada y evidentemente tendrá que responder de todas esas situaciones y de todas esas teóricas irregularidades que como todo en esta vida se magnifican a lo mejor en los medios de comunicación y luego quedan absolutamente nada entonces hay que esperar eso ya es una cuestión que está en el juzgado y habrá que esperar y bueno y si realmente se confirma por parte del juzgado todas esas situaciones pues los responsables serán juzgados además hemos conocido también que el artista ha cobrado mucho menos en otros conciertos cercanos en el tiempo incluso en el caso de Orisa geográficamente en el caso de Orisa en la palma una semana antes es decir eso es lo que por eso se amplía la denuncia ante la fiscalía yo desde luego comparto con Saida que esto tiene que decir la justicia ahora bien si yo que me he preguntado yo una de las abogadas que lleva el caso es amiga mía y me dice oye esto huele fatal pero ojo la justicia la justicia es la que se tiene que en este caso pronunciar que tiene pestacillos que llega hasta aquí hasta el norte no hay factura semanas después costó el doble semanas antes en la palma costó esto por ejemplo yo que sé x y de semana siguiente en Santa Cruz costó el doble yo a ver es un tema que está en este momento en la fiscalía cuando se dice que no se encuentra una factura en papel que estaba en alentamiento a la legislatura pasada todos sabemos que se hace todo vía electrónica que es así pero es que no aparece nada ni en electrónica ni en papel ni por registro de entrada no estamos diciendo que no hay en papel pero es que lo que tiene que aparecer en el ayuntamiento es la factura del pago al representante lo que haya hecho el representante con ese cobro eso no claro eso no lo sospechoso es que no es que no hay factura al representante y el ingreso sí que se le hizo no se sabe vamos a esperar vamos a esperar según medios y el diario y tal se le paga sin intervención por lo que se dice ojo y luego se presenta una especie de decreto pero la intervención dice que en inicio no hay yo creo que en este tema la intervención dice que en inicio no hay que no hay inicio este tema yo sé que tú estarías encantado de que oliera mal no 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 aquí quien presentaba denuncias falsas contra los dos socialistas fueron ustedes Bañola contra Gelbito y quedó suelto cuidado con eso cuidado que aquí lo que presentan denuncias falsas contra otros partidos políticos de coalición canaria antes que de dolor porque yo estoy tan encantado con eso no el caso no es un tema es que es un caso aislado yo creo que hay que ser prudentes creo que hay que ser prudentes y esperar esperar a ver porque yo dudo mucho como se mueven como se mueven las cosas que con las facturas electroindicales que no aparezcan otra cosa vamos a ver hay un interventor que supervisa todos los compromisos de pago que tiene que ver entonces vamos a esperar vamos a ser prudentes yo sé que el PSOE está encantado de juzgar entre otras cosas porque ya están empezando ya te digo que quien presentaba denuncias falsas contra políticos era Bañola contra Gelbito los carnavales polémicos donde han excluido a las orquestas canarias no, no se ha excluido a nadie no se ha excluido a nadie no, no digan eso de canarias no a las de Tenerife no lo que se ha hecho es lo que no se hacía antes que fueran siempre los mismos ahora se ha abierto el abanico y que todo el mundo se presente no, pero es que no ha sido así bueno ya los carnavales fuera no a oler mal yo soy Andrés Casanova precisamente eso en la serie te digo ya los carnavales flora dice que los carnavales huelen mal no, lo que huelen más solo de Guadalmiguerra lo que huelen más solo de Guadalmiguerra y no con la orina de cuando salimos todos a bailar yo entiendo que los carnavales están empezando a leer mal yo entiendo que han quitado las orquestas canarias no, no han quitado a nadie están improvisando un montón se ha ampliado se ha ampliado el abanico se ha ampliado la banica ¿tú tienes tu aguacate y tu cáscara pensada? pues sí pues venga, danosla aguacate de oro o sea, la banza el aguacate de oro va para los trabajadores de Ryanair que bueno que han visto que de la noche a la mañana Ryanair ha cerrado y bueno ha cerrado las bases aquí en Canarias más precariedad sí, más precariedad hay esa reforma de Rajoy no, esa reforma de Rajoy no, ustedes gobierno de Canarias no vengan a ver, a ver a ver, a ver a ver, Lázaro que los aguacate cinco meses operando en Canarias que se habían olvidado de la filosofía de los aguacates y los plátanos yo no, eh no, pero esperen no hay discusión venga pero si llevas todos los programas que nos conocemos me llevas interrumpiendo venga será menos dramático bueno, están haciendo televisión también, se los digo bueno, el hecho está que venga, Saida el gobierno de Canarias evidentemente ya se preveía que esto iba a suceder yo creo que que no se ha hecho lo suficientemente lo suficiente por esta gente y además se está viendo que Rayaner es una empresa que va al mejor postor y bueno pues los que han resultado afectados son sus trabajadores y todos aquellos trabajadores que han perdido su trabajo bueno, por lo que estábamos hablando antes, ¿no? por ese incremento del salario mínimo interprofesional que llega a los 45.000 trabajadores ese es mi aguacate para todos aquellos que bueno y atención también acabo de recordar a los 400 trabajadores también del Hotel Río en Fuerteventura ¿verdad? que tiene una concesión que aquí volvemos a la Dirección General de Costas o como se llame ahora que en este país y esto es algo muy serio que nos dicen nos dicen todos los expertos en el turismo en tal se crea inseguridad jurídica no se pueden tener decisiones arbitrarias no se puede dejar a los ayuntamientos permítanme la expresión con el culo al aire porque es lo que porque es lo que sucede y no se puede tener este caos y este descontrol con respecto a la gestión del litoral en el archipiélago canario les recorre yo quiero recordar a todos que aquí tenemos en el sur playas artificiales en las que no se permite ningún tipo de actividad y uno viaja a Andalucía viaja a cualquier otro sitio y en playas naturales sí que se permiten celebración de eventos actividades deportivas etcétera etcétera esta es una arbitrariedad que no entendemos que sucede desde hace mucho con costas en el archipiélago ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo en eso estoy totalmente de acuerdo porque tú tienes que llevar un criterio en función también del ámbito territorial donde te mueves y lógicamente no es lo mismo el nivel o la longitud de las playas que pueden haber en la comunidad autónoma de Andalucía que en Canarias donde realmente la franja habitable y bueno y económicamente viable es muy poca es una franja muy pequeña de medianías hacia abajo con lo cual la actividad económica que se puede generar no puede estar limitada permanentemente tiene que estar controlada pero no limitada ¿pero eso es un aguacate o un discurso? no, eso es una conversación es una conversación que hemos seguido claro, es que yo siempre meto la cuñita ahí porque no, y todavía dice que hoy me he interrumpido si siempre me interrumpe ya bien no, había interrumpido yo Lázaro venga Zayda ¿a quién le vas a dar un rastrillazo? o sea ¿quién se va a caer con tu cáscara de plato? a Pedro Sánchez ¿qué novedad? pitonizo Lázaro en este caso obviamente al nuevo gobierno y lo que queda por venir con el incremento del gasto público simplemente ya en ministro en esa casta que bueno que teóricamente ¿cómo le copia la plaza a Podemos? a Podemos y al PSOE que se han dejado de alguna manera llevar por el camino de Podemos y al final pues lo que tenemos es más gasto público y bueno unas consecuencias que se verán en breve Muy bien gracias Zayda Flora Aguacate de Oro ¿a quién se lo da? Se lo voy a dar a Lucy Lucy es la hermana de Wasi una chica que murió víctima de violencia de género que ha sido recibida en estos días por la reina Leticia ella ha tenido que luchar muchísimo pero la primera lucha que tuvo ella se tuvo que hacer cargo de los sobrinos que dejó creo que eran dos niños era la primera lucha que tuvo es de no tener que llevar a a sus sobrinos cada 15 días a tener IFE2 a ver al padre que mató a su madre esa fue la primera lucha que tuvo aparte de tener que hacer cargo de los gastos de los niños y toda esa lucha es decir yo cuando la vi en las redes sociales que fue recibida por la reina ella ha formado una asociación que se llama Todos Somos Wasi tengo a ver si la llamo y digo chapó porque es una mujer luchadora y sobre todo por esa lucha que estamos hablando de más de mil mujeres víctimas de violencia de género me encanta porque yo decía al principio que este es un consenso que había en este país que parecía que se iba a romper pero entiendo que estamos todos empeñados en que la violencia de género no aumente e incluso que se pueda erradicar y tu cáscara de plátano flora quien se va a resbalar con tu fruta tropical canaria como la monera que soy y como mujer que soy se lo voy a dar a los esclavos de la esclavitud del Cristo que votaron en contra de la incorporación de las mujeres en la esclavitud y lo digo porque hay muchísimos esclavos del Cristo que están a favor de la incorporación de mujeres muchísimos porque yo los conozco y me lo han dicho por eso esa cáscara de plátano se lo voy a dar por aquellos esclavos que votaron en contra el presidente de la esclavitud fue quien instó esa comisión porque para que las mujeres se pudieran incorporar lo sometió a una comisión lo sometió a una asamblea y al final pues no sé creo que cerca de un 40% votaron no a la incorporación de las mujeres entonces esos esclavos ¿eh? para ganar tuvo que ser los 60 al revés a ver como dije yo si fue un 60-40 quería decir que cerca de un 40% de hombres votaron a favor de la incorporación de las mujeres y el resto hay un 60 ahí laguneros a esos esclavos que han dicho no a la incorporación de las mujeres a esos cofrades de la sangre que dicen no a la incorporación de las mujeres en la cofradía de la sangre también mi cáscara de plátano y también hay otra cofradía que es de la lignos crucis que tampoco permite la incorporación de las mujeres y también mi cáscara de plátano porque son dos cofradías y la esclavitud ¿no? madre mía bueno yo crecí en la plaza del Cristo si esas cofradías reciben dinero público yo mañana mismo se las retiraba si no a lo mejor no lo sé pero el Instituto Canario de la Mujer ahí tiene algo que decir ahora no si recibe no lo sé si recibiera desde luego hay que quitársela vamos es algo así lo 21 el Papa necesita estar 20 años más el Papa que está muchas gracias por estar aquí y darnos ese aguacate y ese rastrillazo con tu cáscara acertado Don Lázaro León ¿tú hoy vino con un león? sí es que Zaira Zaira no sé si me interrumpir me dejo yo tengo aquí varios caracteres felinos la salida es una viviera que es más femenina yo al el tema del aguacate de oro a toda esa gente que está desempleada que necesita tener una oportunidad laboral y que de luego no la tiene y esperemos que por eso siempre he dicho que cuando hay una exclusión social ahí tiene que estar el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias y los gobiernos del Ayuntamiento y Cabildo para apostar para que esa gente se vuelva a ir a estar en la sociedad y luego también a los trabajadores que han aguantado la esclavitud de la reforma laboral del amigo Rajoy del amigo por decir algo que de luego llegando a trabajar llegando a tener un sueldo no llegan a fin de mes y trabajando hasta 10 horas diarias y es una explotación total y hay que tomar medidas una de las que hay que tomar es controlar eso controlar los horarios bien sea por la huella de altidad pero ponerlas con más impresiones de trabajo que se ha demostrado que cuando hay impresiones de trabajo baja la economía sumergida o sea baja el dinero negro y hay que fomentar desde luego las impresiones de trabajo y de luego la cáscara de plátano que deberíamos cambiarlo por moñiga de cabra o algo al trifachito o sea Pablo Casado a Abascal Irene Montero el trifachito se le puso primero primero estúdiate espera no me interrumpen y luego me dicen que no me interrumpen no eso no es verdad eres tú pero bueno el trifachito se le puso desde cuando la manifestación aquella en aquella plaza donde María Clave averigua el significado por decirlo les doy esta cáscara de plátano que no la moñiga de cabra porque no han dejado ni 100 días de gobierno y ya están intentando de acabar con el gobierno es decir no dejan 100 días de gobierno que eso en todos lados pasa es decir aquella frase de cuanto peor mejor del Partido Popular se queda demostrada la legislatura pasada la legislatura en el pleno de constitución ya hubo bronca por parte una cosa que lleva bronca y otra cosa que no es 100 días pero dice 100 días que lleva dos años y media este gobierno no lleva muchas gracias este gobierno no lleva dos años muchas gracias gracias por venir nos vemos el jueves que viene vale bueno que nos vamos a publicar tenemos aquí y le pedimos disculpas ya al exalcalde del municipio de Icot de los Vinos vamos a hablar de distintas cuestiones que tienen que ver con el noroeste de la isla de Tenerife y de cómo suceden las cosas últimamente en la ciudad del Drago y de los Vinos ya se lo contábamos en el editorial enseguida estamos de vuelta con más aquí en la tertulia de Canal 10